El gobierno del estado presentó al avión sigiloso y un helicóptero blindado de videovigilancia adquiridos para fortalecer el combate al delito y brindar mayor seguridad a las familias sonorenses, ambos equipados con la más alta tecnología disponible actualmente y con una inversión de 180 millones de pesos. El gobernador Guillermo Padrés supervisó las nuevas aeronaves sonorenses en el hangar privado en compañía del secretario de seguridad Ernesto Munro Palacio, quien abundó que ningún delincuente estará mejor y mayor equipado que las policías de la entidad. Destacó que por primera vez Sonora contará con tecnología diseñada específicamente para monitorear, vigilar y generar información estratégica en tiempo real para apoyar la lucha contra la delincuencia. El avión sigiloso es de fabricación alemana y operará a través de un piloto para recorrer la extensión total del estado. Utiliza un sistema de grabación de video con almacenamiento integrado y transmisión en tiempo real al centro C4 más cercano. El secretario de seguridad pública señaló que para la operación de ambas naves se contratarán a los pilotos mejores calificados una vez que sean certificados en el centro de control y confianza C3 y capacitados por el fabricante. El helicóptero blindado fabricado en Vancouver, Canadá, cuenta con un equipo de vigilancia de rescate, seguimiento, navegación y sistemas de seguridad para realizar operativos tácticos en las principales ciudades. Además, cuenta con una camilla para ser utilizado como ambulancia aérea de ser necesario. Con la adquisición de estas sofisticadas aeronaves, el gobierno de Sonora transforma su infraestructura aeronáutica y se compromete a brindar mayor apoyo para garantizar la paz y tranquilidad de las familias sonorenses de los 72 municipios de la entidad.